Los argentinos alcanzaron la gloria el pasado 18 de diciembre. Ese día, mientras los jugadores de la selección alzaban la Copa del Mundo, millones de personas salían a las calles para dar rienda suelta a su felicidad, una muestra de éxtasis colectivo que un mes después está lejos de haber desaparecido. Cientos de aficionados todavía exhiben la camiseta albiceleste y los recuerdos de las celebraciones permanecen en cada rincón de Buenos Aires. Una ciudad que luce más futbolera que nunca gracias en parte a la infinita creatividad de los artistas plásticos. Un desborde de talento que está presente en casas particulares, grandes avenidas, paredes anónimas o lugares históricos, como es el caso de Los Galgos, uno de los bares más emblemáticos de la capital, en donde este miércoles se inaugura un mosaico de Lionel Messi levantando el título mundialista. Cuando empezamos a ver que teníamos pared disponible, que teníamos una forma de devolverle a esta ciudad toda esa alegría y toda esa fiesta y transformar nuestra pared en un cuadro para la ciudad, no lo dudamos porque nos parece que es algo que tiene que durar por siempre en nuestro recuerdo, en nuestra memoria. Compuesto por ciento de piedras minúsculas, este mosaico ha sido un éxito inmediato. La gente, por su parte, detiene inmediatamente su marcha, saca su teléfono móvil y posa junto a su ídolo para después girarse y darle un beso en señal de agradecimiento. Este ritual se repite durante toda la conversación con Díaz, quien ve a Messi como un gran héroe nacional, cuyo buen rendimiento sobre el terreno de juego obedecía a un amor gigantesco por su pueblo y por su camiseta. Sin duda fue un mundial que tuvo una épica muy especial, la final, cómo fue, y creo que en general todo, no solo el hecho de que se ganó, sino cómo se ganó, con Lionel, con toda la emoción que significaba para todos y lo que vimos en todos lados, lo que significó para este pueblo y toda esta gente, una fiesta masiva, popular en la calle. Las demostraciones de fervor y orgullo futbolero abarcan todo el espacio público de Buenos Aires que aparece teñida con los colores de la selección, adornando los balcones de los edificios y las escalinatas de la ciudad. Estas escaleras ya constituyen un punto de encuentro para los turistas que visitan la capital, especialmente por su proximidad con el obelisco. B. Sol. Curl. Lifesco.